Se llama Las Caleñas, para el sonido Valentino, para Chica Estarra, Chaparrita, Parnasonera, todas las caleñas son lindas, lindas bailadoras. Bebé, changos diez, crece muy raza loca, máster Hidalgo. Las Caleñas, que lindas hay, y yo no sé ni a quién mirar, tanta boquita pa' chico escondar. Y yo no sé, pa' peluches, tiquis, guacanes, pandasmeros, con su caminar me hacen delirar, el babo, platita, amor, pandasmeros, jardín de amor, quiere que el canto. Ese paquito, fuerza dos mil, mi copana, el pepe. Y pepe. Son rosas, un jardín de amor, quiere que el canto. Ay. Ay. Toda la fantasmanía de Hidalgo. Chupen un chingo, a ver cómo juegan mañana. Hijos de María Morales. Y sabroso Frankie. Somos Reailín y Nacía Burga. Esta mañana ya Gordín Flor. Bachitos Locos, San Andrés. Huevo y Somor Adri. Chamangos de la 26, David Guilla. Zambito Tañón. Qué lindo. Bainarines Plus. Báilenlo. Caballos Locos, Locos Perris. Conejos se ve le oso, mire ya. Tantas caleñas, qué lindas hay. Uriel y Samor Fátima. Mirar. Miseriosos. Tantas para besar. Chicola Laura Ismael, barrio Fandasma. Las caleñas con su caminar me hacen delirar. El famoso Brutus. Y mi chamaco El Oso. Jardín de amor. Toda la banda chanelito. Las caleñas con su caminar me hacen delirar. Chicos de la oscuridad carita hacemos Fandasma. Por qué me dicen. Me quedan damas de hierro, tres cerros. Carol Lauda. Banda de Aldo Nivel, Superona, Yes, Peluchas de Hierro. Chilabatos, Winner, Hermos, 43. Cucuso Morenita. Juanito Roy, Megabatos. Otocachito, Otocachito. Rubén, Alicia, Gibi, Manía. Giovanni Cruzito. Boy 53, Venga, Mishkiahuala. Gracias, Hidalgo. Tío, Rebarrio, Daxe, Hidalgo, Cudimí, Fandasmero. Pepe, maldito zombi. Y yo no sé ni a quién mirar. Tanta boca. La bala te que ese. Y yo no sé. Dragones, Chamitos de la Guardia, Toluca. Las charreñas con su caminar. Fresas de Malandía, Lea. Delirar. Franco Tiradores, Tony Llava y César. De amor. Intrépidos, Cienes Madres, Lucro, Maya. Las charreñas con su caminar. El famoso Pelusa, ya ponte a bailar, licenciado. Son rosas, un jardín. Se ve en la sala. Yomar y San Miguel. Y Sureños 13. Todos los sureños 13. Sus cholos y sus cholas. Cocu y Semarables Boys. Son los androides. San Gabriel o Mendoza. San Gabriel o Mendoza. Fue. 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 Mira que rico. Un sentimiento. Ja, 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 ja. Eje, epa. La nueva iluminación rayo láser full color. Mira que rico. Mira que bonito. Mira que rico. Mira que bonito. Mira que bonito. Mira que rico. Todos los chicos creéis Lupe, drupe, druzo 16 Sabochero, miserioso Chicos con nachepo, peluche, buque Mi huacar, mis aigaos Gracias Imaginarios Plus, Gometín Gato El moreno de Zabalete y la cachetita El amor, Pandama Gallo, su amor, Vini Raza loco Comia rojo, fugitivo en el barral Chezmangaro, jipimaní Las cadeñas con su caminar me hacen delirar Son rosado, un jardín de amor Quiere bien tanto Moshi de Madrosa, Forever Barrio, Fantasma Angelito Plus y Gorchelo, Emo, Dalilo, Julio Somos puro Pandama, Eri, Zamatilla Pantioneros de Andaño, Pato, Eri, Enrique, Perky Goteza La panemanía, Didago, Graf, Barrio, Pequeña, Mose, Picolín Las cadeñas con su caminar me hacen delirar Inseparables de sabor Son rosado, un jardín de amor Estén sin enanos de hacer sexo Las cadeñas con su Inseparables Forever, Matos, Winner, Elmos 43 Son rosado, un jardín de amor Niño del silencio, Pequeña Gas Oye, ese es Pito Ay, güey, ya llegaste ¿Dónde has andado, carnal? Te regreso Recordando a mis dos mejores bailadores El Giler y el Plátano Gracias a toda la banda Hoy te regreso Freddy Club Rumba Nueva Pa' mi secretario oficial Mi chopper estrella Ese gordinflón Que ya no está gordo Cuando trabajaba con Pandama Sí estaba gordo Había billetes, había viáticos Ahora, ¿quién sabe dónde andes? Para muestra, ahí está el Congas Este ya se pasó de viáticos Es la chamarrita Bueno, Inseparables del Sabor Contigo César Juárez Vámonos con un tema nada más Porque viene Fane 97 Mi compadre Quiero que bailen Aunque sea un tema Carnales Toda la noche Mándales y mándales Saludos Y las chamacas Esperando a ver A qué hora La sacan a bailar Ahí está una ira Toda la noche Como son Sabiéndonos Y nada de bailar Esa reina de los elegidos A ver a qué hora bailas Toda la noche Manda y manda saludos Y ni un tema se baila Pero bueno Ya lo pensará Inseparables del Sabor Contigo Quiero verlos bailar Señoras y señores Para Excalibur Gracias por habernos invitado A su aniversario Gracias